¿Qué es el magistrado Edio Olivares? Gracias a la eficiencia y dio la lista, pero además el motivo que se da para la nueva auditoría es justamente obtener los mismos datos que el magistrado ofreció ahí. O sea, él dice, ¿para qué vamos a hacer una auditoría que cuesta ahora 230 millones y que pudiera durar dos años? Para identificar cada caso, cómo fue, cuántos extranjeros se han declarado desde el 1929, cómo se declaró cada cual, en qué estatus está. Eso ya fue lo que él dio exactamente. Y dijo, tantos fueron declarados con esto, tantos fueron declarados con esto, tantos son regulares. Entonces, eso se hizo, según él dijo. Lo cual, para nosotros, con todo respeto, no admite confusión, el magistrado. Eso está claro. Ahora, hay una cuestión que yo no sé cómo lo ve usted, pero yo le doy la siguiente lectura. Hay un proyecto de ley que tiene el gobierno de naturalización. Ese proyecto de ley va a ser sometido el 27 de febrero, porque el Senado le ha dicho al gobierno, no lo sometan antes del 27, porque puede perimir, porque la legislatura termina. Entonces, ese proyecto de naturalización necesitaría de tener previamente los resultados de esa auditoría. Entonces, para mí que eso es un intento, porque Roberto Rosario fue muy eficiente y ya ofreció el dato de la depuración hasta el 29 de los que componen el registro civil dominicano. Entonces, para mí eso de la Junta, decir ahora que no, que no ha hecho eso, que necesita 230 millones y un año y otro año prerrogable posiblemente, es un intento de boicotear ese proyecto de naturalización que el poder ejecutivo va a someter ahí. Yo lo veo de esa manera. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, recuerde, en ese levantamiento que se hizo aquella vez tan eficientemente, el propósito fundamental parece que consistía en medir el impacto que tenía la cantidad de personas afectadas por la sentencia. Ahí se estableció un número que mucha gente dudó que fuera así, porque además, esos son los rostros visibles de ese levantamiento. Hay una parte importante que no aparecen porque nacieron después de los, se podría decir, de los troncos en lo que tiene que ver con las declaraciones. Y entonces no fueron visualizados en esos ocho días en este levantamiento. Si se toma una decisión mediante una ley para resolver el problema de quienes aparecen registrados en el registro civil y, consecuentemente, sus descendientes, yo pienso que podría perfectamente hacerse sin necesidad del levantamiento de la Junta Central Electoral. Simplemente, todas las personas que se encuentren en una situación equis estarían beneficiadas por esa ley, que no sabemos cuál es el contenido del proyecto. En el caso mío, no tengo ningún tipo de información sobre su contenido y, por lo tanto, no voy a entrar en ninguna opinión sobre ella, pero ojalá que sea una ley que satisfaga los derechos de estas personas que se encuentran afectadas por esta sentencia que nosotros hemos cuestionado en sentido general. De modo que esa sería la situación, pero no pienso que esto se constituya en un obstáculo y que probablemente una ley en ese sentido haría probablemente innecesario o le quitaría, le restaría importancia a ese levantamiento. Que de todas formas es interesante hacerlo para tener una visión clara en cuanto a la situación. Volver a hacerlo. Es que no se hizo nada. Ahora reitero que ustedes tienen una gran confusión. Ay, mamá. Ya le pusimos dos veces. No, ahora ya no hay que decir. Es que no se hizo nada, que todo fue mentira. Alguien escribió aquí en Twitter que estoy sorprendida hoy con el magistrado de Olivares. Yo creo que el confundido es él. ¿Qué pastilla bebió ayer en la Junta? Una pastilla le dieron ayer. ¿A ustedes son capaces de darle una pastillita? Porque la voz disidente en la Junta es. No, pero lo que nosotros hemos aclarado es que se ha generado una gran confusión que a mí me preocupa. Se ha generado, no hay responsabilidad. Cuando yo veo que personas como ustedes se encuentran confundidos, entonces yo tengo una gran preocupación. Se ha generado. La verdad es que en ocho días lo que se hizo fue un levantamiento de datos generales, no particulares. Entonces a nadie le quedó la cara larga, no le podía quedar a nadie la cara larga con datos generales. Rosario dijo que los resultados de su auditoría, ¿por qué él la presentó como tal, como auditoría? Cometió un error. No debió presentarla como auditoría porque esa no era una auditoría. Bueno, él dijo que sí. Debo decirle al país que se trataba de un levantamiento. Y mire, y eso confundió a mucha gente. El doctor Leonel Fernández se fue a Washington y hablando con unos estudiantes le dice que a ustedes le han dicho muchas cosas. Ya se hizo un proceso y sabemos que son 15 mil, menos de 15 mil ciudadanos de origen haitiano. Resulta que ahora todo, todo eso, porque eso genera. Ahora, yo le voy a preguntar a ustedes. Cambiamos los papeles. Y me convierto ahora en el periodista Edi Zapete. ¿Y ustedes creyeron que era posible hacer una auditoría en tan poco tiempo? Si el presidente de la Junta lo dice. Él dijo que tenían toda la tecnología, la gente más eficaz. Pero no solo eso, sino que el presidente de la Comisión de Veedores, el director del Diario Libre, que estuvo ahí avalando lo que él dijo, y Mario Rivadulla, y ¿cómo se llama el otro? Que era miembro de la Comisión de Veedores. Él me fue. Usted no se recuerda. Freddy Sandoval. No se recuerda. Sí, ellos lo avalaron y ellos daban testimonio de que era así. Entonces, si no se le puede creer a ellos. ¿Usted qué piensa? ¿De? ¿Usted no lo creía? ¿De qué? Cuando usted vio esa rueda de prensa, ¿usted no lo creyó? No, es que... ¿Usted no lo vio? Es que yo no podía creerlo porque yo sé que es imposible hacer una auditoría en ocho... No, pero más posible. ...en ocho días conforme a lo que requería la sentencia. O sea que, ciertamente en ese momento yo advertí que esas declaraciones y el manejo que se le dio a ese proceso iba a generar confusión. Pero yo nunca pensé que iba a confundir... Le pasó como a Santo Tomás. Que iba a confundir a personas como ustedes. Porque es Santo Tomás. A mí me preocupaba que confundiera al país, a la población, al pueblo, pero no pensé que ustedes, que han investigado, han trabajado este tema, se iban a confundir. Doctor, como terminó el tiempo aquí, es un tema fundamental que no se puede quedar... Pero que hay que ser breve, porque el director está diciendo, ya, 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 terminó, ustedes están confundidos. Mire, sí, lo de automatizar el proceso de votación y conteo de votos para el 16. Tenemos un proceso de que hay que cambiar la cédula. Tenemos líos con las empresas porque ya hay un contrato hecho. Se hizo al revés porque antes, pero, escúchame, se supone que si se le iba a presentar a los partidos políticos el formato para ver dónde se iban a poner de acuerdo, debió hacerse antes de firmar un contrato, pero se hizo al revés y ya hay un contrato firmado y después se convocó a los partidos políticos. Hay objeciones en los tribunales a ese contrato. Es decir, todavía hay escollos para comenzar a hacer la cédula nueva. No hay el presupuesto para eso, todavía. Y ya Roberto está anunciando que se va a introducir las tecnologías para el conteo de los votos automatizados. Pero, ¿eso será como los ocho días de la auditoría? ¿Hay tiempo? ¿Usted cree que hay tiempo para hacer todo eso bien hecho de aquí al 16? La confusión es un terrible problema. Otra confusión. El magistrado Rosario habló en ese sentido, pero eso no lo ha conocido el Pleno. Entonces, a veces se confunde y se cree que ya son resoluciones cuando son ideas. Eso no lo ha conocido el Pleno todavía. Igual en lo que tiene que ver con el tema de la cédula, que ya se hizo una licitación, tal y como aclaramos, producto de otra confusión que se generó en relación con el diseño del formato de la cédula, apenas ayer, tuvimos antes de ayer, perdón, una reunión con los partidos políticos y tienen un plazo para hacer las observaciones, los reparos a la propuesta de formato de la cédula, de la nueva cédula, que ya ha sido licitada. Pero ¿cómo usted licita una cosa cuyo formato usted no tiene? Bueno, eso lo planteamos nosotros en abril, usted recuerda, en este mismo programa llegamos a tocar ese tema, a discutirlo sobre la solicitud que yo presenté en ese sentido en el mes de abril. Bueno, y la consulta con los partidos políticos, que debió hacerse desde el inicio. Pero, les reitero que en eso ustedes están confundidos porque eso no ha sido aprobado todavía. Nosotros, yo estoy pidiendo, lo que pasa es que ya no hay tiempo, yo creo que es Fernando Villalona que canta, estoy confundido. Sí, así es. Así es. Esa es la, ese puede ser el, cuando uno abra la página, junta, se entra a la electoral. Qué duro es no poder sentarse ahí y decir que Rosario es un loco viejo. No, eso no, eso no. Sí, qué duro, digo, qué duro es no poder uno hacer eso. Porque todo lo que usted ha dicho significa, todo lo que usted nos ha atribuido es que nosotros, o sea, es imputable a él. Y usted tiene que ser un loco viejo para pararse a decir en una cuestión. Él no nunca lo diría así. ¿Verdad? Lo que él dijo sobre la auditoría, los datos. Y lo que él ha dicho sobre la cédula, sobre el formato, sobre lo de, sobre lo de la automatización de los datos. Dando eso como cuestiones resueltas. Cuando realmente usted dice aquí que eso no... No, 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 el magistrado Rosario que me merece respeto y... A mí no me merece ninguno. Es un hombre muy inteligente. Eso no es un gesto. Eso le decía Zapete, pero Zapete, yo no creo que el término sea... No, lo que yo digo es muy generoso. No, no, porque... Digo, desde mi parte, yo le digo es muy generoso. Porque eso es tramposo. Bueno, pues... Mentiroso. Todo eso. Yo, yo, pero soy yo, yo no... No, pero me resulta a mí muy difícil. No, no, no va. Pero es que yo no puedo aceptar que yo estoy confundido. Usted me acusa de confundido a mí. Yo no puedo decir que el que está confundido, el que es tramposo... No, porque no soy yo que he dicho eso. Pero que tampoco es el que no... Usted me disculpe, usted se aparta de que... Esto soy yo. Usted no tiene nada que ver con eso. Sí, pero no, la verdad es que no me siento bien con... No, yo sé que usted no se siente confundido. Ni yo tampoco. Con que usted me diga que yo estoy confundido con una cosa que yo sé que no lo estoy. No me puedo sentir bien. Bueno, pero bueno, vamos a poner que legítimamente el doctor Olivares puede estar creyendo que estamos confundidos. Porque, pese a lo que ha dicho el presidente de la Junta... Y yo le estoy admitiendo quién es el confundido. Porque él dice, miren señores, aunque ustedes le digan eso... Yo quisiera que Rosario venga aquí para... Ustedes le digan eso. Porque no es Olivares... No es Olivares el que tiene que verse sometido a ese escrutinio. Pero como Rosario no viene, yo se lo digo por aquí. Sí, porque no es Olivares el que tiene que someter... Además, una posición muy... Él es miembro de ese organismo y creo que también... Y hay que reconocerlo y decirlo al final... Olivares ha ido dando la denuncia cada vez que cada cosa se ha producido. Quizás él no está reclamando... Pero ahora no está confundido. No está reclamando a nosotros que cuando eso se produjo, él nos dijo que eso no era auditoría. Entonces dice, ¿cómo ustedes se confundieron de camino y cogieron el camino de Rosario cuando yo a ustedes les di un camino diferente? Yo estuve aquí... Yo para uno no, porque vamos a dejarlo ahí. ¿Tú y Edi Olivares contra mí? No, no, no estamos contra ti. Te estoy explicando que yo quiero pensar... Buscándole un bajadero. Buscándole un bajadero como el presidente de la República, que lo que nos está diciendo Olivares, no sé si es eso, pero quiero pensar... El problema es que aquí no se puede hablar claro nunca. En este país, cada vez que tú hablas claro, tú tienes problemas. Tal y como ha dicho Edith, lo que yo he dicho ahora en cuanto a la confusión, lo dije aquí, a raíz de que se anunciara la... me parece que fue cuando terminó ese proceso y yo aclaré aquí que no se trataba de una auditoría, pero la gente se resistió a creerme. Lo único que uno le puede reclamar a usted... Él dijo que era una auditoría, magistrado. ¿Usted quiere que lo volvamos a poner? No, no. ¿Cuál es el reclamo con usted? ¿Cuál es el reclamo? Bueno, finalmente, para mí, el portavoz oficial de la Junta Central Electoral es el magistrado Roberto Rosario. Así es. Lo ha defendido, lo ha postulado. A raíz de esa declaración, de que se hizo una auditoría y nosotros con eficacia y no sé qué tecnología hemos hecho, se desprendieron una serie de criterios, no sólo para la República Dominicana, no sólo para el Consejo Nacional de Migración, no sólo para los poderes, para todos los organismos internacionales. Aquí se editorializó diciendo que todo el mundo estaba mintiendo a raíz de una declaración de esa naturaleza. Entonces, eso no es que el mundo se confundió porque un día amaneció más claro, es que hubo un funcionario público, responsable y portavoz de un organismo que dio unas declaraciones que llevan a pensar lo que pasa. Pero yo aclaré en esa ocasión que no era una auditoría y nadie me hizo caso. Bueno, usted no es el vocero de la Junta. Está bien. Gracias. Gracias. Magistrado. Y si usted se ha sentido incómodo conmigo, yo le presento mis excusas. Usted sabe que yo lo aprecio y le respeto mucho a usted. No hacía rosario. Gracias. Gracias. Gracias.